Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, incluso más agradable esta fase de confinamiento, aislamiento, cuarentena por coronavirus. En el vídeo de hoy te seguiré hablando de cómo puedes aplicar el mindfulness a esta situación y, sobre todo, cómo puedes aprovechar esta situación, o mejor dicho, cómo puedes aprovechar el mindfulness para utilizar, a su vez, esta situación con el fin de crecer tú, evolucionar como persona, ¿no? Y esto lo puedes realizar, lo puedes conseguir centrándote en uno de los elementos del mindfulness, que es la apertura. El concepto de apertura es muy interesante, porque a través del concepto de apertura es como nosotros rompemos paradigmas, rompemos todos aquellos hábitos, construcciones artificiosas de pensamiento en las que muchas veces quedamos atrapados que no nos permiten ver otras cosas que están ahí y poderlas aprovechar, poderlas valorar y, claramente, de valorarlas, poder vivir más a gusto, porque, bueno, recibimos la sorpresa de elementos, de información, de situaciones, de experiencias que a la postre son agradables o pueden ser agradables. ¿Qué ocurre? Que por nuestros clichés, por nuestros paradigmas, por nuestras ideas preconcebidas o prejuicios, no le prestamos atención, no la vemos desde el prisma adecuado, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiar de prisma? ¿Cómo podemos girar el prisma para verlas de otra manera? Pues estando abiertos. ¿Qué significa estar abierto? ¿Qué significa aplicar la apertura a esta situación? Significa observar, obviamente, tiene que ver con otro elemento del que yo te hablé en otro vídeo, que es poner los cinco sentidos, un concepto muy asociado a la curiosidad, la apertura y la curiosidad, te saldrá por aquí o por aquí la etiqueta para poder ver ese vídeo si no lo has visto, la curiosidad y la apertura son elementos que van al compás en el mindfulness. Es necesaria, por un lado, es importante, la curiosidad para prestar atención a las cosas y la apertura a estar dispuesto a buscarle un significado nuevo a las cosas, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con plantearte y preguntarte, si fuera otra persona, ¿cómo podría estar viendo o viviendo esta situación? Observar también cómo otras personas viven situaciones que tú estás viviendo de una manera y si la viven de manera diferente. Por ejemplo, te puede ayudar, ¿no? Te puede ayudar contrastar la información que recibes por redes sociales, por organismos oficiales, etc., con otra información de otros organismos. Por ejemplo, si es el gobierno de España porque tú estás en España, observar qué está haciendo el gobierno de México, por ejemplo, o el gobierno de otro país de habla hispana o de otro país del que tú hables el idioma en inglés, lo entiendas y puedas ver cosas distintas, ¿no? Al igual que te lees un artículo sobre un experto que te habla de una manera, pues que busques también expertos que tienen una visión de contraste, ¿no? Todo esto es aplicar la apertura, es decir, estar abiertos a recibir información, no sólo aquella información que se adapta, se adecua a nuestros paradigmas y nuestras ideas preconcebidas, sino también información nueva que abra nuestro campo, que abra nuestra visión. Luego nosotros sacaremos conclusiones y valoraremos, ¿no? Pero eso es como podemos evolucionar, ¿no? Decía el filósofo alemán Hegel, el filósofo romántico de 1800, que la evolución del ser humano pasa por tres fases, la fase de tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué significa? Bueno, significa que la tesis es la postura de una persona acerca de algo. La antítesis es una postura contraria o alternativa, por así decirlo, ¿no? Y luego está la síntesis, que es aquella postura que de alguna manera surge como elemento emergente de la comparación de las dos, que es diferente, que es otra cosa, y eso supone la evolución. Evolución en la que también se basa la ciencia, Esa ciencia que ahora mismo está tratando de encontrar los elementos que pongan solución, la famosa vacuna o curas, ¿no? También para el coronavirus funciona de la misma manera y el ser humano evoluciona y el conocimiento humano ha evolucionado siempre en base a este proceso. Una hipótesis, una hipótesis alternativa y unas conclusiones, ¿no? Ese es el procedimiento científico. Bien, te invito, por tanto, a, si quieres darle un giro, ¿no?, un poquito a tu manera de estar viviendo la situación que estás viviendo con ese pozo de malestar, si es malestar, pues que, o si simplemente es rutina de la que tú estás aburrido o aburrida, que apliques este concepto, la apertura. Y mira a ver qué es lo que pasa, ¿no? Todo aquello que contemplabas de una manera, buscar formas alternativas de contemplarlas, ¿no?, de valorarlo, de ponerlo en valor. Bien, y te espero en los comentarios de abajo para que me cuentes, primero, si lo estás haciendo, si no lo estás haciendo, qué impedimentos tienes por si te puede ayudar a superarlos, y, si ya lo has hecho, qué conclusiones y beneficios has extraído de ellos, ¿no? Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, y si no estás suscrito, suscrita, que te suscriba, porque van a salir más vídeos sobre este tema y, por tanto, estaré encantado de podértelos enseñar bien y poderte encontrar en ellos. Con esto es todo, por tanto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!